y ahora un avance informativo de noticias 34 el abogado pedro de la rosa denunció el pasado viernes que valiéndose del cargo que ostenta la procuradora de la corte de apelación del departamento judicial de monte cristi la licenciada joana isabel bejarán álvarez de forma arbitraria y violatoria emitió una certificación de arresto contra un hombre de nacionalidad alemana la cual fue fijada para hoy a las 9 de la mañana producto de la cual la juez javier cantonia gómez emite una nueva sentencia ordenando desde la misma sala la libertad de ese ciudadano pero yo me decían que estaban obedeciendo orden y nueva vez en desacato en vez de una sentencia en vez de una sentencia han violado dos sentencias y no obstante a ello de manera abusiva de manera abusiva porque yo creo que la magistrada joana verán hace eso por lo que todos sabemos la hermana de tito bejarán entonces ya está bueno para que es de ese señor que tiene derecho se siga abusando a la hora de redactar y publicar esta noticia el extranjero se encontraba preso en el cuartel de la policía nacional de monte cristi para noticias 34 soy fabio lora para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro whatsapp 809 579 36 74 morro tv canal 34 se ve diferente